¡Hola! ¿Qué tal, Majón? Y bienvenido, bienvenida al Magic de Gafelin Carena. Soy Oli, por si aún no me conoces, y hoy vamos a continuar con el draft de la guerra de la chista que teníamos en proceso. Recordemos, mazo blanco-rojo, solo hay un pequeño splash ahí a verde por Donry, anarquista de Nicol Bolas. Había ido bien la primera partida, pero eso no significa... Eso no significa que vaya a ir bien, ya veremos. Vamos a seguir. Depende, depende. Yo no estoy del todo... Estoy más o menos convencido con este mazo, pero quizá no para ganar 7, porque aún no conozco todo lo bien que debería conocer el set, pero eso es una cuestión de ir jugando drafts, ¿eh? Ya sabéis que yo soy de jugar drafts. Vamos para allá, 3 partidicas, espero ganar las 3. Y si no es así, al menos 2. Ah, por favor. Veamos a este primer oponente. Uh, tengo... Tengo un bosque en la mano. Así que perfecto, ya tengo todo el mana que necesito. Dos escudos luminosos de Tello, un iniciado y una profetisa. No está mal la mano del todo. Bastante rápida, pero... Ya veremos, a ver qué tenemos delante. De momento, montaña e iniciado siniestro para juntar. ¿Y tú qué eres, bicho? ¿De qué colores nos estamos hablando? Blanco. Blanco y no me saca nada del primer turno, menos mal. Podía... Hay varias opciones ahí, ¿eh? Voy a hacer como que voy... Ataquemos con iniciado un puntito. De la profetisa para afuera. El puntito está bastante bien, ¿eh? Tengo dos. Está bastante bien. Ya tiene dos manás, dos tierras y saca un mártir. Vale. No me preocupa excesivamente. Vamos con el escudo, un escudo luminoso de Tello. Le ponemos un más uno, más uno al iniciado. Y atacamos con lo que ha iniciado, porque total... No tengo manás. La otra me la va a parar, es tontería. Dos, dos piece strike. A ver si tiene removals o qué hace. Tiene el mártir que prolifera cuando muere. Eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta nada, en realidad. Me quita ya... Al iniciado siniestro. Voy a dividir a uno, pie, cinco, gracias a la mano. Y yo tres, ¿eh? ¡Qué mierda! Tiene un escudo luminoso. Y atacamos con nuestra amiga. Tiene un maná todavía. Nada útil, quince de vida. Eso sí, muchísimas cartas en la mano. Ya cuatro tierras fuera. Me ha tocado una mano muy rápida, ¿eh? Va a haber que aguantar, probablemente. Que no voy a conseguir matarlo. ¡Oh! Se ve un 4x4. ¡Ostras! Eso no mola, ¿eh? Si puedo sacar el pulbo indignado antes de tirar llama de corazón... Estaría guay, pero no puedo hacerlo. Y tengo solo un maná rojo, así que... Esto es un instantáneo. Va. Voy a recetarles un escudo. Matamos a ese bicho. Y... Limpiado... La lástima no haber tenido dos montañas. O una tierra más. Poder haber sacado... Poder sacar el pulbo indignado. Y... Que tuviese ya más o menos encima. Eso hubiese estado bien, ¿eh? Ese es prácticamente... Bueno, no, tengo dos... Tengo dos... Removals más, ahora que pienso. Voy a decir que era prácticamente... Mi único removal. Y no lo he hecho más. Se saca a la profecista. Ahí también. Y me saca... Un extraño traga chizos. Eso me gusta. No voy a atacar. Porque me va a bloquear con varios. No va a colar. Aunque no tiene maná y yo tengo todo el maná del mundo. A lo mejor no se arriesga. Pero si se arriesga y me para... En tres... No, sí voy a atacar. Sí voy a atacar. Si quiere tradear el extraño traga chizos por la profetisa... Por mí bien. El extraño traga chizos puede ser muy doloroso, ¿eh? Un extraño traga chizos puede ser muy doloroso. Muy doloroso. Tiene tres cartas en la mano. Y ahí va la primera. Oh, Dios. Oh, Dios. Es un 3-3. Tiene 12 de vida. Ahora 15. Yo no he cogido esta carta. Y en realidad si tienes pocas cartas... La he valorado mal quizá, ¿eh? Vaya. Justamente. Mal asunto, ¿eh? Mal asunto. No quiero descartar el ángel. Paciencia, va. Paciencia, paciencia. Tengo el poder indignado que también está bien. Si tiene un instan ahora me revienta, ¿eh? Si tiene un instan me revienta. Esa ahora es un 4-3. Si tiene un instan ha ganado la partida, prácticamente. Esperemos que no tenga un instan. De algo que no me guste. Por favor, no tenga un instan. Por favor, por favor, por favor. Si tiene, tú. Se acabó la partida aquí. Y... Gracias. No me voy a pensar. Saco el ángel. El ángel es bien bueno, ¿eh? Voy a sacar al ángel. Voy a sacar al ángel. Y no voy a atacar. Debería... Espera, voy a atacar al ángel. O... No. ¿Me puede tocar algo decente? Sí, me puede tocar algo decente. Sí. Me puede tocar algo decente. Sí. 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 Es como la fecha divina, por ejemplo. Vamos a poner esto también. Vamos a atacar con todo. No me ha parado. Está perdido. Está perdido. ¿Estás perdido? Acaba de pensar. Tiene 5 criaturas y yo tengo 4 criaturas atacando. Pero me debería guardar... Tengo 4, 5, 6 manás. Cuesta 5. Debería guardarme mana para la fecha divina por si acaso. Así que... Vamos a sacar un poquito con el ángel. Y va a sacar al mártir. El ángel es bueno, ¿eh? Una vez lo tienes. Lo tienes fuera es que lo tiene todo. Vuelo, daño primero, vigilancia y vínculo vital. O sea... 26 de vida tengo. El ángel es la bomba. Pero cuesta 6 manás. Creo que Castro ya... A mí me lo parece. Me parece lento. Este draft. Este set. Así que el ángel está bien para ello. Vale. Las primeras de la partida. Ha ido bien. Victoria. Menos mal. No tenía un mazo muy decente. Ha elegido criaturas. Es como yo. O sea... Ha elegido... Aunque yo tenía más instants y cosas. Criaturas que tenían sinergia con hechizos que no fuesen de criatura. Y aún así no tenía apenas hechizos que no fuesen de criatura. Qué curioso. Vamos a por la segunda. Porque será la tercera victoria si se confirma. Go, go. Uy, el ángel me está gustando mucho, ¿eh? Y he pasado uno... Pasé uno detrás. Uy, aquí solo tengo dos tierras y una de ellas es verde. ¿Me la juego? Me la voy a jugar. No me gusta hacer Morrigan. No dejemos porque nos toque una llanura en los primeros turnos. Como esa, por ejemplo. Vamos, este turno tiene que tocar o el siguiente o una llanura. En serio, tío. Esta llanura... Por favor, una llanura ahora y lo tengo ya. Está empezando a sacarme cosas del tío. Ahí está. Voy a empezar a hacer regalos. Tengo dos remogers en la mano. Tengo el errante que está bastante bien. Aquí es azul blanco. Ah, puede tener alguna fiesta divina, por ejemplo. Sabemos a quién le vamos a tirar llama del corazón. Una flecha divina. Tampoco estaría mal. Vamos a pasar este turno. Vamos a pasar este turno. Esto no me ha gustado nada. es mi actitud de proteger el volumen Ponme en frente. ¡No! No estoy haciendo esto mientras voy. Voy a bloquearlos. ¡Vamos probar esto! ¡Maldito Plainswalker! ¡Qué asqueroso! ¡Teferi! ¡Odio los Teferis! Aquí no tengo tierra. Esto empieza a ser peligroso. Esto empieza a ser peligroso. Si es de vida, ya tiene 4 contadores. O sea, me puede volver algo a la mano. Tira la transmutación a eso, tú. Si me avisan a venir tierras, yo creo que esto lo aguanto. Pero tienen que venirme tierras. Ahí está. Ahí está. Otra tierra, por favor. Sacar al ángel. Como sea. Hay que matar a Teferi. Qué asqueroso. Aunque antes del ángel debería sacar al errante. Esto que me devuelve... Artefacto, criatura, encantamiento objetivo. Me ralentizo. Qué cantidad de tierras, eh. Ahí está el maldito ángel. Y no es mío. Esta partida la pierda. Estos tierras han sido un problema. Pero sobre todo el hecho de no poder tirar malditas flechas divinas. Tengo 2 flechas divinas en la mano. Que me resolverían la partida. Y no me la van a resolver. Porque no puedo tirarlas. 12 de vida. Me he quitado 5. Tengo pocos turnos. No voy a poder sacar al ángel, de hecho. Y si no saco al ángel, no puedo matar a Teferi. He perdido. He perdido esta partida. No tengo nada que me pueda salvar, creo. Tengo algún removal. Aparte de que he tirado al principio. Y me estoy arrepintiendo. No, no. Nada, va a tener un content, ¿sabes? Es que este tiene diferencia. No me lo puedo quitar encima. Puedo ganar un turno. Puedo ganar un turno. opened倒 de todas. yaube nobody lo que fuera la reunión. Aperí. Si ataco Me va a matar Me lo para Le entran dos No, no Le entran dos Me puede parar con ese No se me lo mata Es que no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Este bicho me ha reventado O sea Tenía que tener este A este bicho No podía tener Cualquier otro Estaría usando Mis pezas divinas Es un buen removal Pero no sabía Que existía esta cosa También ha habido Mala suerte Un poquito de mala suerte Creo que es el único Prince Walker Que hace que no pueda Tirar la peza divina Si no me equivoco Podría haber sacado Esto Y estar previniendo daño Pero Antes lo podía haber sacado Vale Pues 1-1 Llevamos hoy El maldito Teferi Odio Este tipo de Prince Walker Lo odio Lo odio Me da mucha rabia También el otro Que Le zapea Gira tierras Endereza tierras Después carta Y después Estira permanente Me da mucha rabia Bueno 1-1 No problema No problema Llevamos dos victorias Una derrota Teferi No me ha dejado lanzar Hechizos instantáneo Desastre Desastre En realidad no Ha sido Vale suerte Que tuviese ese Aún así Me hubiese Con el estilo que ha tirado Hubiese salvado Una criatura una vez Pero tenía yo Dos flechas en la mano El ángel Probablemente hubiese volado Y además Pronto Hubiese tenido más tiempo Y con más mana A lo mejor Otra vez Otra vez problemas De mana Bueno En este caso Tengo aquí el ejecutor Esto también Podría haber venido bien Venga va Veo 16 tierras Si no me equivoco Que es un número Más que aceptable Para un mazo Con los costes Que tiene el mío Bueno Empezamos a meter Un problemilla Venga Venga Esa montañita Esa montañita Vamos a dejar el ejecutor O si me ataca algo Y se lo Giramos 17 de vida Nunca había 6 cartas Tres tierras Fuera Un asunto Es que no me ha gustado Podría haberme sacado Una criatura Tres tierras ¿Qué tienes, amigo? Muestra tus cartas Métemelo, temía Esta carta no está mal Porque le meto un más uno más uno Aparte, o sea, está bien Bastante decente Y matas a Zulika ¿Qué vas a quitar, amigo? Creo que está sufriendo ahora Aunque no es la 1, ¿eh? Me ha quitado las flechas Me ha quedado un maná, ¿eh, tonto? 3-3 volador Chávez, ¿qué es? Esto ha sido muy griggy, ¿eh? Pero bueno Muy griggy En realidad Podría haber sacrificado el escudo Ah, le hago solo 3 Está la turno Por favor, decide Yer Deadpool Lo hago solo 3 Aquí no tenemos Oc kindly A droite ¿Puedo Comp Eat Deja Inc Aunque Deja Queda Se va a tirar porque no, no me costó nada. 12 puntos de vida y 3 menos. El ejecutor de runa es la ley y este va a ser la clave. El ejecutor de runa es la ley y este va a ser la clave. El ejecutor de runa es la ley y este va a ser la ley y este va a ser la ley y este va a ser la ley. Este va a ser el ejecutor de runa es la ley y este va a ser la ley y este va a ser la ley y este va a ser la ley. Esλαvenizerla. El ejecutor de runa es la ley y el batean. 4-3-3-2 Tiene 6 de vida Yo tengo un Sargento Loxodon aquí Él no puede atacarme Es la parte buena Es la carta de instantánea de Gospuro Que es el interior de tu mano Veamos Es un 1-4 Eso no me gusta No creo que lo voy a hacer Vamos a sacar esto Tirarle este Voy a atacar con el Mártir Vamos a crear un pueblo indignado Más potente 4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Todavía tiene 4 cartas en la mano Es un montón Oh dios No, el de descartar Oh dios mío Vale, hay que acelerar la partida ¿Cuántas cartas tengo? 19 Vamos a acelerar la partida Amigo, no te preocupes No, no te preocupes 5-5-3-3, vale Ese me lo puedo parar con Eser 5-5 me lo puedo parar con lo que sea Y después tengo Eso sí, me va a sacar dos bichos Porque enrola dos Va a sacar otro bicho pesado Para bloquear Hay que terminar cuanto antes Ese Prince Walker me destrofa Qué cerrado Qué cerrado Qué cerrado Qué enrola dos Tienen tres tres ahora Seis puntos sería todavía, me voy a quitar cuatro gajas más... No, es que me ha quitado el ángel, por cierto. Es que hay pluswalker, ¿eh? Me ha quitado el ángel. 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 Está complicada esta partida 9 cartas Si me saco una criatura ahora Y me la saca Oh dios mire Se regresa la mierda esa es humano 4-3 voladora 5-3 voladora Me va a parar el 2-2 face strike Imagino con la voladora Sacrifica eso y el otro Ah no No me para el face strike Sacrifica la voladora Y le entran 2 Se queda 4 Me quedan 2 turnos A mi Me quedan nada Ay cartas La escala de planeswalker Que me la están jugando hoy No es por nada Va a ser un 2-2 esto Oh dios El tercer turno Estas son los ingredientes del perfecto. ¡Escolta! ¡No he terminado con ti! ¡No por un corte largo! Tiene para devolverme la mano. Para destruir. Peor todavía. Creo que no tengo nada que solucione esto. Efectivamente. Tiene contra de vida. No le entro nada. GG. Pues hoy los placewalkers me han reventado. Lo cual es normal porque en la guerra de la chispa hay... Felitos. Hay cantidad de placewalkers. La expansión que más placewalkers de la historia de la humanidad. De Magic de Gathering. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y compartidlo en vuestras redes sociales. Así que me descubren vuestros amigos, vuestras amigas, familiares, primos, primas... Y cada vez somos más majonis. Me podéis dejar cualquier tipo de comentario aquí abajo. Ya sabéis que los veo siempre. Espero que tengáis un buen día, tarde, noche y nos vemos... Entre planos. Chao, chao.